que vence todo aquel que puede soportar el proceso sabe algo alcanzará un nivel mayor de gloria alcanzará un nivel mayor de poder si lo cree alábelo yo dije si lo cree alábelo aleluya dígale al vecino en medio de las pruebas mantente fiel en medio de las pruebas mantente firme sabe dónde es que se conoce la estructura de una edificación sabe cuando se conoce que algo fue edificado bien cuando vienen los vientos cuando vienen las tempestades cuando vienen los huracanes aquí en boca grande estaban haciendo un edificio de una estructura metálica iba a ser el edificio iba a ser el edificio más grande pero como estaba al frente de la de la playa no soportó los embates del viento cuando vinieron a ver los ingenieros los arquitectos hallaron que se había torcido oye la estructura de hierro que los ingenieros habían dicho que era imposible que eso se cayera que era inclusive era contra sismo resultó resultó que se torció mmm Dile aunque está a tu lado eso no te habla de algo eso no te habla de algo eso no te habla de algo mil 32 también alabados el nombre del señor yo he visto muchas 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 torres he visto muchas estructuras doblarse caer y uno dice wow pero espérate pero si es que ese fundamento estaba firme eso era contra sismo pero cuando tú te descuidas las estructuras más grandes por un descuido por un centímetro que no se le dio eso va a ceder eso va a caer pero vengo a decirte que aquel que está sobre la roca inconmovible aquel que confía en Jehová jamás caerá si puede alabar a Dios alábelo aleluya podrá tropezar podrá caer pero no para destrucción porque una cosa es de aquello no se ha hablado más de esa construcción ya no se habló más es más desapareció la construcción pero la Biblia dice la palabra del Señor Pablo dijo caído mas no destruido van a haber momentos de caída van a haber momentos de debilidad pero el Señor dice diga el débil fuerte soy alabe el nombre del que vive si puede alabar a Dios alábelo diga el débil fuerte soy y estamos viviendo tiempos peligrosos estamos viviendo tiempos difíciles porque hoy en día hay mucha gente con un evangelio muy flojongo con un evangelio muy mundano hoy en día hay gente hermano gente que era como la torre esa de boca grande hoy en día hay gente que era firme hoy en día hay uno que se van torciendo torciendo y torciendo y uno dice que pasó allí que sucedió allí David experimentó el problema David experimentó la dificultad David experimentó el embate de la vida es más cuando Dios te voy a decir algo cuando Dios escoge a alguien la Biblia dice usted conoce la historia que David fue escogido lo ungió el profeta Samuel y le dijo que él había sido elegido él había sido escogido yo he visto algo en la vida cristiana y es que cuando Dios quiere usar a alguien el diablo le va a ir contra todo el diablo se le va a levantar se le va a levantar el infierno se le va a levantar las mujeres si antes no le si antes las mujeres no lo miraban ahora lo van a mirar porque cuando Dios tiene un llamamiento cuando Dios tiene un propósito cuando Dios ha determinado una palabra en tu vida el diablo se va a levantar para que esa palabra no se lleve a cabo pero yo vengo a decirte yo vengo a decirte que por encima de la obra del diablo si tú estás firme en la roca nada podrá derribarte nada podrá destruirte vamos a alguien que alabe el nombre del Señor vamos a alguien que glorifique el nombre de Dios vamos a alguien que diga la roca la roca inconmovible alguien que diga yo tengo la roca alguien que diga yo tengo la roca se podrán levantar los brujos se podrán levantar los hechiceros se podrán levantar los que te odian se podrán levantar los envidiosos pero Jehová cumplirá el propósito en ti Jehová Aleluya Aleluya por eso dice el escritor sagrado dice el que caiga sobre la roca será quebrantado el que caiga sobre la roca pero sobre el cual la roca cayere será desmenuzado eso implica algo tremendo y poderoso que cuando tú te quebrantas cuando dejas el orgullo, la arrogancia, la prepotencia cuando piensas que eres la última Coca-Cola del desierto cuando crees que no necesitas oír palabra de Dios cuando te crees que ya tú eres el Superboy cuando ya tú piensas que tú eres la tonso cantante acompañado del griego, del hebreo óyeme y del arameo cuando tú piensas que no necesitas oír palabras entonces allí comienza a torcerse la torre allí comienza a decaer la torre yo no sé cuantos están oyendo esta palabra yo no sé ¡Ay, Rabasa, cabaluna! pero yo vengo a decirte ¡Levántate y resplandece! ¡Porque ha llegado tu luz! ¡Tu marcha! ¡¡Ya! ¡¡Yete! ¡¡Yete! ¡¡ Bueno, ya te! ¡Uyé! ¡¡Gol! ¡¡ ¡¡Guau!! Yo sé de qué le hablo, yo sé de qué le estoy hablando Porque en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las dificultades Es más le voy a decir entre más pruebas vengas, entre más dificultades vengas Es porque Dios quiere procesarte, es porque Dios quiere que cada día madure Y lo que Dios está haciendo es fortaleciéndote Lo que Dios está haciendo es que tú tengas un caparazón tan poderoso Que ni el infierno mismo podrá destruirte Alguien que alabe y glorifique el nombre del que vive para siempre Aunque no vea nada El hombre Mira al vecino aunque no vea nada La nada es la materia prima de Dios Hola Aleluya Para atraer a esa mujer Estamos hablando de más de 300 millones Porque lamentablemente tiene un costo alto Todo aquel proceso Para atraer a esa mujer el sonido, los estadios Más de 14, más de 14 etiquetas Todo limosina Hoteles Porque yo pido una moto Pero no todo el mundo es como yo Yo hasta emburro pido Una vez iba a predicar por allá Y me dijeron apóstol Tenemos de allí donde llega usted con su carro No entra el vehículo Y me dijo el pastor Usted se atreve a montar en burro Y yo le dije si mi Cristo lo hizo Quien soy yo para no hacerlo Que tú eres tu y me levanta mi cabeza Que tú eres tu y yo Mi fortaleza Que tú eres tu gloria El que levanta mi cabeza Siervas de Dios Yo no tengo problema con eso Aleluya, pero escúcheme algo Con todo ello yo me le mido ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que Dios te bendiga A través de esa palabra Yo quiero que tú seas bendecido Tocado, ministrado Óyeme y no me interesa Lo que tengas que invertir Para que tú seas bendecido Pero lo que yo quiero es que tú vales